¿En qué parte? Vale, vamos a comenzar ahorita. Yo creo que Rico me va a ayudar a leer el primer párrafo, que es bastante largo, de hecho. Y después me ayuda ya. Por favor. Un artista adelante. Gracias. Comencemos. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género, como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos del ayuno, no faltaba quien estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había, además, exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos, se sacaba la jaula al aire libre. Y era entonces cuando les mostraba el ayunador a los niños. Para los adultos, aquello solía no ser más que una broma, en la que tomaba parte medio por moda. Pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo. Y saludaba a veces cortesmente y respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían o sacaba quizá un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez y volvía después a asumirse asumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la marcha del reloj. Para él, tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando el vacío delante de sí, con ojos semicerrados y solo de cuando en cuando bebía un diminuto vaso, un sorbito de agua para humedecerse los labios. ¿De dónde, hasta dónde, señor? Aquí, desde dice, aparte de los espectadores, hasta ahí. En el segundo párrafo. Ajá, que sería después seguiríamos acá, nos vamos a pasar la siguiente, hasta aquí cantaba. Por favor, desde aquí comenzaría. Aparte, ajá, desde ahí. Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaron, había allí vigilantes permanentes decimados por el público, los cuales, y no dejan ser curiosos, solían ser carniceros. Siempre debían estar tres al mismo tiempo y tenían la misión de observar día y noche al ayunador para evitar que por cualquier recóndito método pudiera tomar alimento. Pero eso era solo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas. Pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador durante el tiempo del ayuno en ninguna circunstancia ni aún a la fuerza tomaría la más mínima porción de alimento. El honor de su profesión se le prohibía. A la verdad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían... que ejercían su vigilancia muy débilmente. Se juntaban adrede en cualquier rincón y ahí se sumían en los lances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro durante el cual a su modo de ver podía sacar secretas provisiones. No se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Lo atribulaban. Le hacían espantosamente difícil su ayuno. A veces sobreponíanse a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia. Mientras le quedaba saliendo para mostrar a aquellas gentes la injusticia de sus sospechas, pero de poco le servía porque entonces se admiraba de su habilidad que hasta le permitía comer mientras cantaba. Excelente, muy bien. Gracias a los dos por ayudarnos a leer. Vamos a ver. Un artista del hambre. Ese es el título del cuento. Sobre quién... A ver, ¿qué es lo que hace este personaje? ¿Qué se dedica a este personaje? Según lo que acabamos de leer. Ayunar. Ayunar, muy bien. Y recordemos que en este caso es un proceso de inanición. O sea, definitivamente no come nada de nada. Ni tampoco tomar la suficiente agua, ¿verdad? Porque por aquí menciona, ¿verdad? Entonces se quedaba mirando el vacío delante de sí. Vamos a marcar esto. Con ojos semicerrados. Y solo de cuando en cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. O sea, tampoco podemos decir que él tomaba agua. Muy bien. ¿En qué lugar se encuentra él? Por ahí hay una descripción, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí la leyó. Aquí estamos. Dice, aquel hombre pálido con camiseta oscura de costillas salientes que desdeñando un asiento permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo. Y saludaba a veces cortésmente o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que le dirigían o sacaba. Que se le dirigían o sacaba. O sacaba, perdón. Quizá un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadeza. O sea, estamos hablando de una persona extremadamente delgada, ¿verdad? Porque obviamente no, come. Ahora, ¿en qué lugar se encuentra él? Por ahí lo mencionaban. Vamos a ver quién se le dijo. Pero hay un lugar específico. Aquí está. Dice, a ver. En los últimos días del ayuno no faltaba, no faltaba quien se estuviera. Días enteros sentados ante la pequeña jaula del ayunador. Él está en una jaula. Y menciona que hay una única pieza en esa jaula. Aquí está. Única. ¿Dónde está? Aquí está. Del reloj, dice. Ni siquiera de la marcha del reloj para él. Tan importante. Única pieza. De mobiliario que se veía en su jaula. Y aquí no lo recuerdan nuevamente. Y él está como absorto en su profesión, ¿verdad? Porque él está pensando. Y veíamos, a ver, que este tipo de actividades como que ya estaba pasando el interés. Porque aquí lo dice. En los últimos decenios, o sea, 10 años, diríamos, o 10 meses. No, yo creo que serían años. El interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Y aparte de eso, bueno, tenemos los espectadores que obviamente iban a curiosear. Pero había vigilantes. Y estos vigilantes, bien interesante, porque si bien es cierto, eran escogidos por el público. Y en este caso tenían la profesión de ser carniceros. Pero esos vigilantes realmente, ¿qué efecto causaban en este ayunador? Miedo. ¿Qué más? Porque aquí, fíjense, dice, nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Lo atribulaban. Le hacían espantosamente difícil su ayuno. Bueno, ¿por qué se lo hacían tan difícil el ayuno a él? Vamos a ver. Porque, a ver, él era un profesional. Él era un ayunador de profesión. Entonces, para él, que alguien sospechara, que alguien dudara de que él realmente no comía, para eso a él le causaba esta situación, ¿verdad? Incomunidad. Lo atormentaba. Porque desconfiaban de qué? De su profesionalismo, según lo que dice acá. Y ya cuando usted vaya leyendo el cuento, más adelante, que lo vamos a ir ampliando, ahí nos vamos a ir dando cuenta, o sea, qué sucedía realmente, ¿verdad? A este personaje. Entonces, si estamos viendo eso de que, ¿cómo se llama? Estamos conociendo lo que siente y lo que piensan los personajes. ¿Qué tipo de narrador podría estar presentando la historia? ¿De acuerdo? Un narrador omnisciente, ¿verdad? Muy bien. Vaya, vamos a hablar entonces ahora, de hecho, vamos a comenzar hablando un poquito esta parte de lo que va a ser la lectura comprensiva del puente, que ya vamos a hablar un poco de lo que son los cuentos surrealistas, que ya donde se clasifica, pues, este escritor Frank Kafka. Vamos a ir conociendo un poquito, ¿verdad? Vamos a leer este otro, este otro cuento. Vamos a ver. En esta semana vamos a hablar un poco de lo que es la convivencia familiar. Entonces, para ello, yo he traído en esta oportunidad estos valores que nosotros debemos de comentar en la familia. Primero, dice, es el respeto, el buen trato en la familia, sin insultos ni gritos. Eso es muy, muy importante. La honestidad, estar dispuestos a decirse siempre la verdad y la tolerancia, mantener un trato respetuoso, aunque no estemos de acuerdo, consideran ustedes, bueno, y obviamente, ¿verdad? El pilar fundamental, siento yo, de una de nuestras familias debe de ser Dios, ¿verdad? Que Dios va a estar en el centro de este hogar, en cada uno de nuestros corazones, para que nosotros podamos también ejercer cada uno de estos valores. ¿Consideran ustedes que estos tres valores son inseparables o los podemos tener aislados? ¿Cómo los ven ustedes? Como inseparables, porque son como para unión de la familia, convivencia, mejor, respeto, obviamente. Sí, muy bien. Eso es fundamental, ¿verdad? Definitivamente, o sea, el respeto, fíjense acá, sin insultos ni gritos. Yo no le voy a preguntar ahorita, sí grita, pero si en algún momento usted ha gritado, o sea, hemos gritado a nuestra familia un simple sí, un simple no, un simple, ¿qué? Díganme alguna frase típica de ustedes, no, tengo sueño, este, no, quiero comer, no sé, algo. Eso es de tener cuidado, porque ahí, o sea, usted en un momento determinado puede ser, no sé, yo no grité o sí grité, pero no era por ofender. Y aquí es donde vamos, ese respecto. Muy, muy importante, sino que mejor, tranquilo, ¿verdad? O sea, usted contesta sí o no, o a veces definitivamente nos están preguntando algo y no contestamos que tampoco eso es correcto, ¿verdad? O sea, siempre nosotros debemos de qué? De tener ese respeto y aunque nosotros sabemos que quizás la respuesta no es la correcta, porque no es lo que nuestros padres esperan, pero ante todo la honestidad, eso es bien importante. O sea, de repente se desapareció el chocolate que estaba en la refri, ¿verdad? ¿A quién se lo comió? A saber, a saber, a saber, a saber toda la muestra, nosotras llenos de chocolate, ¿verdad? No, eso es bien importante. O dice que fue de hermanos. Sí, ¿verdad? Y no tiene hermanos, por ejemplo. Fue mi hermanito. Aprovechar, pero ya no. No, cabal, no, no, o cuando decíamos, no, ¿y por qué solo a mí me mandan si solo yo hago todo, verdad? No, es parte de nuestra responsabilidad también, eso es bien importante. Siempre, bueno, ese es definitivamente el lugar, somos todos, ¿verdad? Y todos nos tenemos que ayudar, claro. A veces usted siente que todo recae sobre usted posiblemente, pero es porque no estamos organizados muchas veces, ¿no? Porque realmente todo lo que nos encomiendan es porque lo podemos hacer, de lo contrario, no nos van a estar pidiendo esos enormes favores, o sea, cuestiones de, no sé, usted, ¿cómo ayuda en casa? Vamos a ver qué actividades hacemos para ayudar. Cortando la basura, tratando. Cabal, pendiente de la basura, muy bien. Ya tenemos que trabajar, haciendo limpieza, muy bien. Así que me ayuda a mi mamá a cocinar. Muy bien, eso es excelente. De paso va aprendiendo también y ya va usted dándole su toque final. Y así cuando usted cocine, ya hay todo dueño, señor, de la cocina. Bien chivo, está bien, lo felicito, muy bien. Vamos a leer entonces acá el puente. Atentos porque esos cuentos son bien, a ver, ¿cómo decirle? Fuera de lo común, así. A continuación, leerás un cuento póstumo del más grande representante de la literatura surrealista, Frank Kafka, considerado uno de los mayores genios literarios de todos los tiempos. Cuando dice acá, leerás un cuento póstumo, ¿qué significará esta palabra acá, póstumo? ¿A qué se refiere? Póstumo. Ya hemos escuchado esta palabra, vamos a terminar de leer y ahí usted lo va a entender. El puente forma parte de otros relatos que fueron publicados bajo el título de Relatos Completos. Esta es otra compilación de cuentos. En contra de su voluntad expresa, ya que ordenó a su íntimo amigo y consejero literario, Max Brod, que al morir quemara todos sus manuscritos. Sin embargo, él hizo caso omiso y en 1927 publicó la mayor parte de sus escritos, algunos inconclusos. La obra de Kafka constituye una de las cumbres de la literatura más influyentes e innovadoras del siglo XX. Yo creo que hoy sí ya más o menos entendió qué significa póstumo. Vamos a ver. Opiniones, ¿qué significa póstumo? ¿Cómo era la palabra? Póstumo. ¿Por qué aquí dice? Fueron publicados bajo el título en contra de su voluntad expresa, ya que ordenó a su íntimo amigo, consejero, que al morir quemara todos sus manuscritos. O sea, quiere decir que este cuento se publicó. ¿Al morir alguien? Al morir, ajá, correcto, al morir, al morir Frank Kafka, pues eso es póstumo, porque hasta después de que estos escritores, este, en este caso, fallecen, conocemos esos textos literarios. Y hay muchos, uno de estos también es Gustavo Adolfo Béquer, ¿verdad? La misma situación. Sí, que cuando muere dan a conocer sus... Ajá, los amigos normalmente, las personas más cercanas que están, pues ahí pendientes de ellos, encuentran o saben que ellos escriben, los organizan y ellos los publican, por lo general. Lastimosamente, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién quiere leer este primer fragmento? Yo, señor, dice, yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio, yo era un puente, en un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos, aferradas en el cieno, quebradizo, clave los dientes. Entonces, afirmándome, los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. Muy bien, perdón, creo que no les he dicho qué página estamos. Estamos en la página 150. Ajá, Rodrigo, vamos a ver. Me quiere ir a leer. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables, el puente no figuraba aún en ningún mapa. Así, yo yacía y esperaba, debería, debía esperar todo puente que se haya construido alguna vez. Pude dejar de ser puente sin derrumbarse. Excelente, vamos a hacer una pausa. Dice, yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio, yo era un puente. Vamos a ver. Observemos esta imagen. Aquí observamos a un joven, que así quisiéramos todos ahorita estar, verdad, bien galán, acostaditos en la cama. Bueno, no sé si alguno está así, por ahí, recostado, solo viendo la pantalla, viendo el teléfono. ¿Qué está haciendo él en estos momentos? Esta ZZ que indica. Está durmiendo. ¿Y qué creen que está soñando él? Que es un puente. Exacto. Es un puente. Entonces, dentro del surrealismo, esto es algo lógico, algo válido. Vamos bien. Entonces, y aquí lo estamos comprobando. Ahora bien, si yo analizo los verbos que está utilizando el narrador, ¿qué tipo de narrador tendríamos? ¿Tendríamos un narrador testigo? ¿Un narrador omnisciente? ¿O un narrador protagonista? ¿Y por qué? Protagonista. Ah, ¿por qué? Porque participa en la historia. Porque estaba participando. Está participando. ¿Y cómo lo logro ver? Perfecto. ¿Cómo lo logro ver? Porque dice. Porque lo dice en primera persona. Muy bien, ahí está. Esa es la clave. Excelente. ¿Sí? Entonces, eso nosotros siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Verdad que por ahí les preguntaban, pero de otros tipos de narradores, creo. Bueno, al menos los cuadernillos que yo he visto eran otros tipos de narrador, pero se da cuenta que realmente esto no es algo nuevo para nosotros. Siempre lo venimos estudiando, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos nosotros presentes. Vamos bien. Entonces, en este caso, dice, en un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos aferradas en el sieno quebradizo, clavé los dientes. Esta palabra sieno, cuando nosotros veamos palabras que desconocemos, aquí tenemos ya el glosario. Dice que esta es una especie de lodo blando, especialmente en lugares húmedos. Y dice, mi chaqueta flameaban a mis costados. ¿Sí? Despedían llámanes. Miren qué sueño más impactante el que está teniendo él, ¿verdad? Después dice, en la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ajá. Eso hacía yo y esperaba, debería esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Esto es bien interesante, lo vamos a ver por qué. Vale, vamos a ver. Sigo yo, señor. ¿Quién dijo yo? Yo, Rigo. Rigo, vaya, Rigo. Gracias. Fue una vez hacia el atardecer, no sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo. Hacia ese atardecer de verano, cuando el arroyo murmuraba oscuramente. Escuché el paso de un hombre. A mí, a mí, estírate, puente, ponte en estado. Viga sin barandales, sostena que te has sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea, date a conocer y como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Muy bien, excelente. Vamos a ver. ¿Qué información o qué podríamos rescatar de este párrafo? Dice, fue una vez hacia el atardecer. O sea, aquí ya nos fue una vez, como que nos estaría ubicando, ¿verdad? En el momento, hacia el atardecer. Dice, no sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo. Aquí estamos viendo una expresión bien importante de cómo se sentía en este caso el narrador. Y dice, pues, ¿verdad? A mí, a mí. O sea, él solo se está hablando. Él solo se está dando una orden. Y se habla a sí mismo y dice, estírate, puente. O sea, él como un elemento, en este caso, inanimado, ¿verdad? Digámoslo así. ¿Qué les parece hasta el momento este cuento? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Lo sientan raro? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Pero esto es parte del surrealismo. Vamos bien. Vamos a ver. Ayúdenme. De las. Porque son los caballeros, mi hija, ahorita. Vamos a ver. ¿Quiénes están por aquí? Bueno, yo, señora. Vale, gracias. Llegó y me golpeó con la punta metalica. De su bastón. Luego alzó con ella los calvones de mi casa. Y Dios acomodó sobre mí. La punta al bastón urbó entre mis cabellos en el mar. Y la aventurna de rato ahí. Y mientras miraba por el baúl en que con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces. Yo soñaba atrás. Él sobre montañas y baúl. Que saltó saliendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor. Y durante la repetición. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un cantante? ¿Un destructuador? Me volví para poder ver el puente si era vuelta. No había terminado de verlo. Cuando ya me precipitaba. Me precipitaba. Y ya estaba desgarrado. En el salto. De un hospital de Guijarro. Y siempre me había mirado tan apasionadamente. Que llegaba de los. Bueno. Excelente. Gracias Alejandra. Guijarro. ¿Qué significa la palabra Guijarro? Aquí lo tenemos. Piedras pequeñas. Redondeadas. Formadas por la erosión del lago. Vamos a ver. ¿Sienten que hemos entendido el cuento completo? Le damos una segunda leídita. ¿Qué dicen ustedes? Lo vamos a leer nuevamente. Dice. Yo era rígido y frío. Yo estaba tendido sobre un precipicio. Era un puente. En un extremo. Estaban las puntas de los pies. Al otro. Al otro. Las manos. Aferradas en el sieno. Crebradizo. Clavé los dientes. Afirmándome. Los faldones de mi chaqueta. Flammeaban a mis costados. En la profundidad. Rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba. Debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez hacia el atardecer. No sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos. Giraban siempre en redondo. Hacia ese atardecer de verano. Cuando el arroyo murmuraba oscuramente. Escuché el paso de un hombre. A mí. A mí. Estírate puente. Ponte en estado. Vigas sin barandales. Sostén al que te has sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea. Date a conocer. Y como un dios de la montaña. Ponlo en tierra firme. Llegó y me golpeó con la punta metálica de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca. Y los acomodó sobre mí. La punta del bastón purgó entre mis cabellos enmarañados. Y mantuvo un largo rato ahí. Mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces. Yo soñaba tras él sobre montañas y valles. Que saltó cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor. Ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. El puente se da vuelta. No había terminado de volverme. Cuando ya me precipitaba. Me precipitaba. Y ya estaba desgarrado y ensartado. En uno de los puntiagudos guijarros. Que siempre me habían mirado. Tan apaciblemente. Desde el agua veloz. Yo creo que hoy ya más o menos vamos a terminar de aterrizar. Vamos entonces a la siguiente página. Si es que está. Un momento me carga y vamos. Vale. Buscamos ahí la página 151. No me quiere. No lo deja cargar. Ahí estaba bien. Ahorita como que se me desconfiguró. Vamos a esperar. Lo voy a volver a cargar acá. Vaya, hoy sí. Vamos a llenar entonces la página aquí 151. Vamos a primero a buscar el orden de los hechos. Que aquí los tenemos. Dice la actividad 1. Ordena las acciones según se narran en el relato. Dice. Llegó y me golpeó con la punta metálica de su bastón. ¿Podría ser esa la actividad número 1? No había terminado de volverme. Perdón. Cuando ya me precipitaba. Me precipitaba. Y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros. La siguiente. En un extremo estaban las puntas de los pies. Al otro, las manos asparadas en el sieno quebradizo. Clavé los dientes, afirmándome. Y la otra. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en ningún mapa. ¿Qué acción sería la 1? De acuerdo a esas que tenemos. El extremo estaban las extremo estaban las puntas de los pies. Vale. Excelente. Esa sería la 1. La 2. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. Correcto. Muy bien. Entonces aquí sería. Vamos a ver. 1, 2. Y la 3, ¿cuál sería? Llegó y me golpeó con la punta metálica de su bastón. De su bastón. Bueno, sería el 3 y entonces el 4 no había terminado de volverme cuando ya me precipitaba. Muy bien. Entonces nos quedaría 3, 4, 1 y 2, ¿verdad? Ese sería el orden. Sí. Muy bien. Después dice. Vamos a la actividad 2. Transcribe la parte en la que el narrador está sintiendo que tiene forma de puente. ¿Qué momento vemos eso? Yo era rígido y frío, yo estaba tendido sobre un precipicio, yo era un puente. Muy bien. Después tendríamos que seguir. En un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos asparradas en el sieno quebradizo. Clavé los dientes. Todo ese párrafo tiene que transcribir, así que ánimo. Me voy a esperar ahí para que transcriban, ahí me avisan. Sí, porque son varias oraciones las que tienen que transcribir ahí. Muy bien. Va, muy bien. Vamos entonces. Describe el ambiente que se percibe en el relato. ¿Qué ambiente pudimos, pudimos identificar? Eso estaba, cabal aquí en el tercer párrafo. Fue una vez hacia el atardecer. ¿Atardecer? Ajá. Donde dice, mis pensamientos siempre estaban confusos. Ahí también está describiendo el ambiente porque lo está confundido. Nada más, ¿verdad? Sí, solo eso. Pero una vez hacia el atardecer. Ahí escribe. Puntos suspensivos. Mis pensamientos siempre estaban confusos. ¿Qué es? Giraban, donde dice ahí, giraban siempre en redondo. ¿Qué figura podría ser ahí? Quiero ver, giraban. No, porque es verbo. Ah, pues no, olvido el olvido. No. Miren la cuatro y se transcribe la parte en la que el narrador da a conocer que se trata de un sueño. Bueno, entonces, yo soñaba tras él sobre montañas y valles. Valles. Muy bien, excelente. Estaríamos en el cuarto párrafo. Cuarto, ¿verdad? Gracias, sí. A ver, uno, dos, tres. La cuarta línea antes de terminar, ¿verdad? Dice, cabal donde está el guión. Guión mayor. Yo soñaba tras él sobre montañas y valles. Excelente. Señor, ¿cómo queda el cuadro? No escuché bien. Va, ¿cuánto nos quedaría? Tres, cuatro, uno y dos. Ok, gracias, señor. Bueno, ya saben. La cinco es, explica por qué el narrador afirma que el puente no se encontraba en ningún mapa. ¿El sueño? Muy bien, porque él está soñando, ¿verdad? En este caso, el protagonista, el narrador, porque está soñando. Aquello no es real. Número seis, explica cuál es la acción del protagonista que se describe en los últimos cuatro renglones. No sabía, con certeza, si era un sueño. Ajá, pero vamos a ver, cuando dice, me volví para verlo. El puente se da vuelta. Entonces, los últimos cuatro serían estos. No había terminado de volverme cuando ya me precipitaba, me precipitaba, y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua vellosa. A ver, cuando nosotros estamos dormidos, y usted siente que va, que está cayendo como en el vacío, ¿ya ha sentido esa sensación? Ah, sí. Ajá, ¿y qué sucede normalmente? Nos despertamos de golpe. Ajá, y a veces nos podemos, bueno, no sé. Yo me he caído de la cama, cuando he soñado eso es porque ya, o me estoy por caer, o ya me caí. ¿No les ha pasado eso? No, sí, a mí me ha pasado que a veces, por ejemplo, sueños que, como le puedo decir, estoy haciendo cosas malas, entonces me despierto, y hasta como que me dan ganas de llorar, y después me acuerdo que era un sueño, y se me quita. No me pasa cuando sueño con, digamos, con algo de miedo de que no puedo hablar, pero ya estoy despierta. No, por eso no me voy a hablar de miedo, muy bien. Ajá, pero esta es como una sensación de vacío, que usted cae en el vacío. Ah, pues no, que bien, nunca he soñado eso. Yo me despierto, pero de golpe, pero me estiro. Ajá, porque aquí realmente, cuando dicen, no había terminado de volverme, cuando ya me precipitaba, me precipitaba, y ya estaba desgarrado, entonces, definitivamente, ya el soltarse, el de un extremo, porque se está cayendo, ¿verdad? Se está destruyendo, él, dentro del sueño, como puente. Entonces, ese es el temor, expresa un temor a caer. Es que esto de los sueños es algo, bueno, si nuestro cerebro es algo que es indescriptible, ¿verdad? Extenso, complejo, con una gran capacidad, que definitivamente las personas que estudian esto, una parte, ¿verdad? Por ejemplo, la rama de la psicología, los neurólogos y todo eso, nunca un cerebro va a responder a los mismos estímulos, a las mismas acciones que otro cerebro, es imposible, que van a responder idéntico, ¿verdad? Como que esto es súper, súper amplio. Dice, analiza, las siete. Analiza esta frase que se encuentra en el tercer párrafo. Escuché el paso de un hombre. ¿Qué estaría manifestando acá, cuando dice esa frase? ¿Qué creencia dice manifiesta? ¿Cuál es la creencia que manifiesta el autor? Él cree que escuchó. ¿Él cree? Él cree que escuchó el paso de un hombre. Escuché. Sí, pero como dentro del sueño, digamos que todo esto lo ve como algo real. En el tercer párrafo dice, ¿verdad? Mis pensamientos. Escuché el paso de un hombre. Esto tiene que ver con la situación, ¿verdad? Que, o sea, para que aquello fuese real, él necesitaba escuchar algo, en este caso alguien, para tener esa aprobación, y que ese alguien, ese hombre, lo utilizase a él como fuente. Entonces, esa es una como necesidad de aceptación. Esto tiene que ver mucho con la situación de Kafka, porque cuando él escribe todos estos cuentos, bueno, de hecho, el papá nunca aprobó que él escribiera. Entonces, él buscaba esa aceptación. Y algunos lo retoman como eso, ¿verdad? Que está él expresando, en este caso, que el ser humano, pues, necesita la aprobación de otro ser, ser aprobado. Pero es por la misma relación del papá. Dice, pues, consulta el significado de la palabra fuente. Eso usted lo puede hacer. Argumenta qué significa que una persona sueñe que es un puente. ¿Qué podría significar, en este caso, para nosotros? ¿Qué podría significar? ¿Vol? No sé, no, es real. Es real. Tal vez que siente mucha carga. Podría ser, muy bien. Yo aquí busqué y dice que el puente representa la unión de dos lugares separados. Sí, de hecho, sí. Por tanto, dice que puede ser símbolo de unión entre dos mundos, dice dos personas. Así me salió. Sí, muy bien. Es que ahí tendríamos que ver los diferentes contextos, ¿verdad? Definitivamente, o un mediador podría ser también. O sea, hay diferentes interpretaciones de los sueños, ¿verdad? No podríamos decir que todo es así porque depende de cada uno de nosotros. Muy bien. Dice, ya la última. Explica según tu criterio, ¿qué significa soñar? ¿Qué significará esto de soñar? Imaginar cosas o sucesos que pueden o no pueden ocurrir. Muy bien, así, exacto, ¿verdad? Excelente. Ahí nosotros tendríamos diferentes puntos de vista. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna duda que tengamos referente a esta lectura, jóvenes? No, señor. ¿Todo bien? Sí. Va, excelente. No, 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 no.